¿A qué hora comes? Pues mira, estando cantando, siempre nos vamos a guiar por ahí, como a las doce y media de la mañana. Es horario muy gringo, muy americano, porque después de comer yo puedo, de verdad, es cuando yo voy a descansar. Porque teniendo en cuenta que, voy a hacerte la historia, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que la noche anterior yo he tenido un concierto de casi tres horas y pues un esfuerzo grande. Yo dormirme, me duermo muy tarde. Claro, llegas con la adrenalina, claro. Y hasta que consigo dormirme puede pasar dos o tres horas y aún así puedo despertarme durante la noche. Pero sin embargo, una vez comido, a las doce y media, a la una, a menos diez, así, a dormir. Y entonces sí, mi siesta, mi santa siesta de dos horitas. Bueno, tampoco es tanto tiempo. Bueno, es mucho para una siesta. Tardo también en dormirme porque, claro, la cabeza no para. Claro. Pero es cuando yo de verdad noto que descanso y me levanto, fenomenal, me ducho. ¿Y te levantas con hambre? No. Vale. No. Y si tengo hambre, pues un poquito de chocolate. ¿Te gusta el dulce? Te gusta el chocolate. ¿Y amargo o con azúcar? No, con chocolate. Chocolate con leche. Vale. ¿Y qué comes? O sea, sobre todo ese día que tienes concierto. A las doce y media. Sí. Pues mira, normalmente si tengo concierto, pasta. Muy bien. Pasta. Siempre pasta. Porque es lo que me da fuerza. Claro. Hago la digestión rapidísimamente. O sea, parar el estómago tres minutos y medio. Nada, claro. Hace su función y me deja en paz. Además, intuyo por lo que esté de ti que la comes suavita. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, a mí me gusta el picante. No, ya lo sé. Me gusta el picante y la comida mexicana. Me gusta mucho. Pero pasta. Preferentemente espagueti. Porque el contra más fino es mejor. Yo sí que como. Nos vemos el martes a las 9 y 20 en Fox Live.